Para las comunicaciones de mi empresa elegí Nextel. Cortinas. Apretando solo un botón, hablo con cualquier empleado o mis principales proveedores. Mesas. Así podemos comunicarnos en forma instantánea. Y si alguien aún no descubrió Nextel, me puede llamar desde su teléfono. Yo siempre tengo el control. Pártelo día. Tres servicios de comunicación en un solo equipo. Nextel. Mucho más.